Huáscar y su flauta mágica Bate tu pelo y mi sentimiento se vuelve canción En la bella playa de mi vellolar Yo te vi sentada en la arena En la bella playa de mi vellolar Yo te vi sentada en la arena Al mirar tu boca un bello coral Tú me enamorabas, linda morena Al mirar tu boca un bello coral Tú me enamorabas, linda morena Mirar, sonreír la palmera De una manera muy singular Ver como la brisa bate tu pelo Y mi sentimiento se vuelve canción Ver como la brisa bate tu pelo Y mi sentimiento se vuelve canción En la bella playa de mi vellolar Yo te vi sentada en la arena En la bella playa de mi vellolar Yo te vi sentada en la arena Al mirar tu boca un bello coral Tú me enamorabas, linda morena Al mirar tu boca un bello coral Tú me enamorabas, linda morena Quiereme Muchacha bonita Quiereme Mi morena hermosa Quiereme Ven dame un besito corazón Quiereme Que te voy a dar todo mi amor Muchacha bonita Quiereme Mi morena hermosa Quiereme Quiereme Ven, 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 ven Dame un besito corazón Quiereme Que te voy a dar todo mi amor Quiereme 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 Quiereme